Hola, hola Samuel. ¿Qué es una palanca? No confundí con el cantante Paul Anka, ¿vale? Que este es otro, que es un cantante, ¿vale? ¿Te suena o no? Paul Anka, no confundí. Paul Anka, palanca, no es lo mismo. Bueno, una palanca es, yo que sé, un balancín de los niños, ¿vale? Tú puedes levantar una cosa que está allí, haciendo fuerza aquí, ¿vale? Pues aquí, aquello se levanta. Pero las hay de tres tipos. La de primer grado es el balancín, ¿vale? Yo creo que es la más fácil para ver la fórmula, ¿vale? Entonces una palanca de esta tiene un punto de apoyo, ¿vale? Y tiene dos partes. Una parte donde se aplica una fuerza, ¿vale? Y esta es una distancia, siempre se mide la D al punto de apoyo, ¿vale? Y luego una resistencia que se vence, R. ¿Vale? Que está a una distancia R minúscula del punto de apoyo. Entonces, siempre se da la siguiente fórmula o la siguiente relación. F por D, esto es para todas, ¿eh? Para todas las tres que te voy a dibujar. Igual a R por R. Entonces, ¿qué ventaja mecánica tiene esto? Yo peso 60 kilos ahora mismo, ¿vale? La fuerza que puedo hacer es 60 kilos, aunque la fuerza es Newton, pero bueno, por ahora es en kilos. Si yo tengo esto a dos metros, ¿vale? ¿Qué peso puedo levantar si esto, la R, mide 6 metros? Chiquitín. Puedo calcular la R, la resistencia. ¿Cuánto puedo levantar? Pues fíjate que 80 por 2 tiene que ser igual a R por 6. Y me queda que R es 80 por 2 partido de 6. Son 26,66. O sea que yo puedo levantar con esta fuerza que yo haga, 80 kilos aquí, puedo levantar 26,6 aquí. ¿Vale? Sería más interesante al revés, ¿no? ¿Sí o no? Sí, que yo me ponga aquí. Que yo me siente aquí. Vamos a hacerlo de lo que sale. Solo por... Por B. Si yo me pongo aquí, esto va a ser 100. Esto va a ser 6. Esto va a ser R y esto va a ser 2. Entonces la resistencia que puedo vencer es de 300 kilos. ¿Ves la ventaja que tiene o no? La ventaja que tiene es que si esto es más largo, yo puedo levantar un peso muy grande aquí. Con muy poco esfuerzo, levanto un peso muy grande. No, con ningún esfuerzo porque solo tengo que poner el culo. ¿Vale? ¿Ves la ventaja que tiene o no? No la ves. No la ves. Tío, que con 100 kilos, con 80... 100 kilos opuesto que peso. Con 100 kilos que yo peso aquí, levanto 300 kilos. Yo aquí, por mucho que yo tirela para arriba, yo no podía levantar 300 kilos. Pero yo aquí sentándome, con este aparato, levanto 300 kilos. Que es el peso que yo pongo aquí. Pero yo me pongo aquí a levantar 300 kilos. Yo por mucho que tire para arriba no lo voy a levantar. Ahora, le pongo un palito debajo. Me vengo aquí a hacer así. Pulso y hace dos. ¿Vale? Lo que pasa es que el punto de apoyo, cuanto más cerca de esto esté, mejor. Pues si está más lejos, levanto kilos, pero levanto menos de lo que yo peso. Entonces, ¿lo rojo es el peso? Lo rojo soy yo. La fuerza. ¿Vale? Y lo verde la resistencia. Lo verde la resistencia. Me paro. Yo dejo que lo copie y que lo piense, ¿vale?